¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La autorizada decisión presente en el Estadio Monumental José Fierro para presenciar el partido Atlético Tucumán-Tallere. Atlético Tucumán consiguió un triunfo muy importante de local para levantar cabeza en cara de lo que es el torneo. ¡Gracias! Sí, la verdad que queríamos en esta recta final la mala en el resultado. La verdad que veníamos haciendo y creo que el partido pasado pudimos ganar, este también, hoy por el torneo que era por ahí también muy importante. Así que, nada, para esta recta final esperemos en este último partido que es una final también tener un triunfo. Sobre todo con un buen rendimiento, ¿no? En esa primera parte creo que terminan justificando la victoria. Sí, sí, seguro. Hoy, más allá de las ganas, de la actitud, de todo lo que se venía poniendo, creo que los futbolistas del Atlético también fue un buen partido de todo el equipo. Así que, también contento por el funcionamiento. Hola, ¿y a los personales te tocó volver a convertir hoy con la camiseta Atlético? ¿Qué sensación tienes? No, o sea, inexplicable, la verdad. Es difícil cuando un centro delantero que vive el gol pasa tanto tiempo sin marcar. Por eso remarco mucho el apoyo de la gente, de mis compañeros, y sobre todo de mi familia, que son por ahí los que se comen las caras lagras cuando uno llega de los partidos y no le va bien. Así que, nada, agradecerles a todos. La verdad que hoy no tengo más nada que decir que gracias. Y además se nota que, en cambio, desde lo anímico de todo el equipo, ¿no? De la respuesta, jugaron hace poco más de 48 horas, y hoy casi que no se sintió eso en la cancha, ¿no? Sí, sí, seguro. En ese sentido también la mano del técnico tiene mucho que ver. Ha hecho una rotación que le ha dado confianza a muchos jugadores que por ahí no venían jugando, también en mi caso. No sabemos quién va a jugar hasta el día del partido, así que nos tiene a todos ahí. Y eso está bueno, en parte, también, para que nadie se relaje y que todos quieran estar. ¿Qué valor tiene esta victoria después de mucho tiempo? Ah, importantísimo. Y sobre todo por estar de local, con nuestra gente, que se lo debíamos también. Así que, nada, como te dije antes, se quede un partido y hay que seguir sumando para tener un cierre prometedor para lo que viene. ¿Qué ha tocado en este último tiempo con la llegada de Fusión Negri? No, creo que... Está todo en la rotación, en la confianza, en una idea simple que la podemos interpretar, en esa libertad que nos da dentro de la cancha. Creo que no hay secreto en esto. Cuando el jugador siente esa confianza de parte del técnico, es mucho... Es tremendo, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar. Los argentinos en el palo. ¡No! 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 No lo creo. No, la verdad que contento, contento por el triunfo y la verdad, no te voy a negar que estoy muy contento también por haber votado algo que realmente necesitábamos. Pero, ¿y qué? Todo lo que significa para este campeonato. Además, estás creando una cadena nacional de la que has practicado en el club. Sí. No, no. Sabes lo que extrañaba. No. Pero la verdad es que disfruto conmigo. Ahora se puede empezar conmigo. Claro, ahora sí. Ahora vamos a disfrutar. Completar también un entrante en el segundo tiempo. ¿Cómo viste al equipo ya desde tu ingreso? No, la verdad que al equipo lo noté muy bien desde el primer tiempo. La idea del profe creo que la plasmaron al máximo y la verdad que muy contento por el resultado. Vienen de ganar en Salta, vienen de ganar hoy. ¿Qué crees que ha cambiado en Atlético Tucumán? Y hace mucho que no ha ganado dos partidos seguidos. Yo creo que captamos rápido enseguida la idea del profe, de Pusineri. Y como es, la intentamos llevar al máximo, dar la mejor versión de cada uno de nosotros. Hoy en día se nos están dando los resultados. Y eso yo creo que también es un poco lo que cambió. Y se viene Banfield ahora en la última fecha. ¿Cómo van a afrontar ese partido también? Y hoy despiden de la gente con un triunfo muy importante. Sí, sí. Viene un partido muy importante contra Banfield. Sabemos que es clave. Y que nos vamos a ir a buscar los tres puntos o llevarnos algo de allá. Lorenzo, no hubo ninguna duda ahí. No pudiste jugar de cuatro. Vos entró Ciro Rigo. ¿Cómo lo viste jugando ahí en la posición de marcador por izquierda, por derecha? No, la verdad que Ciro viene haciendo un trabajo impecable. Por eso también yo creo que el profe le ha dado la continuidad que se merece. Y la verdad que Ciro es una persona que trabaja todos los días y se esfuerza siempre al máximo. Y la verdad que es muy contento por él. Y por último, ¿qué se le dice a la gente de Atlético Tucumán que seguramente hoy se va muy feliz a su casa? No, la verdad que agradecerle por el cariño y el apoyo que nos brindaron. Que los resultados no se dieron y siempre estuvieron ahí alentando. Y la verdad que es un lujo jugar en la cancha de Atlético. Es un momento de alegría y de tranquilidad. Y hoy por hoy estamos haciendo una evaluación, nosotros llevamos 14 días de trabajo, con cinco partidos en el medio. Eso es mucho. Y a partir de que uno tiene conocimiento con el grupo, sacará un diagnóstico para pensar en lo que viene. Pero ahora es siempre evaluando la situación. Como decía, ellos entraron con gente más fresca. El equipo hizo un desgaste de lo físico también. Y viene mostrando partido a partido haciendo un desgaste complejo. Y todas las situaciones que tuvimos a nuestro favor, por ahí no se pudieron capitalizar en su totalidad. Pero el equipo tuvo y se lo vio con muchas ganas de ganar desde el principio. Después en el segundo tiempo el partido roja a veces situaciones en contra. Donde uno tiene que pasarlas y aprovechar el cerramiento y estar juntos y poder atravesar esas pequeñas tormentas que tiene el partido. Y Atlético lo hizo muy bien, el chico lo hizo muy bien. Finalmente en el primer tiempo el equipo salió, nos repusimos de un mano a mano en contra. Y después el equipo fue avasallante. Tuvieron la posibilidad de poder abrir el marcador, de poder aumentarlo y tal vez de poder seguir buscando. Entonces esa emotividad con la que los futbolistas se enfrentaron en el primer tiempo hizo que ese efecto contagio entre ellos pudiera terminar dejando una buena imagen. Todas las sensaciones que veníamos obteniendo de los partidos anteriores eran muy positivas. Esas sensaciones con las que nos quedamos aún perdiendo algún partido también como fue con Argentina. Pero el equipo siempre mostró situaciones y cosas positivas. Siempre ha anotado gol. Y a partir de ahí eso es lo que queremos lograr. Que el equipo pueda ser feliz y pueda competir. Y eso es lo que yo busco. Y a lo largo de estos cinco partidos el equipo tuvo competencia en los encuentros en los que disputó.